Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hermanos, en este encuentro tan hermoso de servidores y de colaboradores de la parroquia de Santa Margarita de Escocia, yo quiero compartirles una reflexión sobre lo que yo llamo la vida real de los discípulos de Jesucristo. La vida real de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Todo empezó una vez que estaba ayudando a preparar un material para catequesis de primera comunión. Y entonces me encontré con una frase que me puso a pensar. La frase decía esto. En la última cena, Jesús compartió una comida con sus amigos. Es una frase muy normal, muy frecuente, muy repetida en la catequesis de primera comunión. Y luego entonces se hablaba de la Eucaristía como una comida de amigos. Más o menos ese material que estaba destinado a los niños decía cosas como esta. Así como tú te reúnes con tus amiguitos para una fiesta de cumpleaños, así Jesús tuvo una reunión con sus amigos. A mí me pareció bonita la idea de que los discípulos son amigos de Cristo. Porque efectivamente el Evangelio dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. ¿No? Eso es verdad. Pero luego la comparación con la comida de cumpleaños, por ejemplo, aunque yo entiendo que se utilicen esas imágenes para llegar a la imaginación de los niños, hubo algo que me pareció como extraño. De verdad, la Eucaristía es, queda bien descrita de esa manera, como una especie de comida de amigos. Y empecé a darme cuenta que tal vez no era la mejor comparación. ¿Por qué? Porque, hagámonos esta pregunta, es verdad que Jesús trata a sus discípulos como amigos suyos. Pero ellos, ¿cómo se trataban entre sí? ¿Si eran bien amigables entre ellos? Era una pregunta que yo no me había hecho. Y empecé a hacérmela en ese momento. Si de verdad los discípulos eran amigables entre ellos. Yo sé que Jesús, por su gran misericordia, sí que nos trata a cada uno de nosotros. No sólo a los discípulos de ese tiempo, sino a cada uno de nosotros nos trata como verdadero amigo. Cada uno puede decir, Jesús es de verdad mi amigo. Eso es verdad. Pero hablar de una comida de amigos es algo distinto. Porque casi siempre, cuando uno sale a una comida, uno busca aquellas personas que piensan como uno, aquellas personas a las que a uno les cae bien y que le caen bien a uno, aquellas personas con las que uno simpatiza y que le simpatizan a uno. Y tal vez esa no es la mejor descripción del grupo de los apóstoles. Porque los apóstoles tenían una gran cantidad de tensiones entre ellos como grupo. Y entonces me puse a pensar cuál era la vida real de los discípulos de Cristo. No una cosa imaginaria. Porque en una cosa imaginaria uno se imagina que estos eran algo así como los tres mosqueteros, pero serían los doce mosqueteros, ¿no? Ustedes recuerdan el lema de los mosqueteros, todos para uno, uno para todos, ¿no? Pero los apóstoles no eran así. Los apóstoles tenían muchas tensiones. Y es bueno recordar la vida real de los discípulos de Cristo para no escandalizarnos de la vida real que encontramos en nuestras comunidades. Porque si yo tomo como referencia una comunidad de discípulos que solo existe en mi cabeza, una cosa que es solamente imaginada, cuando yo miro las limitaciones, a veces las tensiones, oiga, ¿por qué será que yo a veces saludo a ese Señor y ni me voltea a mirar? ¿Y por qué será que esa otra persona yo la siento como tan arrogante? ¿Y por qué el otro yo veo que está como llevando historias? ¿Y por qué éste cree que su grupo es lo único y que los demás no importamos? Son cosas que pasan. No sé si pasan aquí porque yo a ustedes no los conozco. Apenas estoy conociendo. Apenas me sé unos nombres. Unos poquitos nombres es lo que yo sé. Pero digo que esas cosas pasan en los grupos humanos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos en nuestra cabeza un grupo de apóstoles imaginado, cuando llegamos a nuestra realidad empezamos a escandalizarnos, empezamos a decepcionarnos, porque tenemos la idea de que entre los apóstoles jamás había una pelea, jamás había un problema, jamás había una tensión. En cambio en mi parroquia yo veo que sí hay problemas, en cambio yo veo que a veces no nos entendemos, en cambio yo veo que a veces, y a veces no solamente entre los grupos, sino dentro del mismo grupo. Por ejemplo, hay personas que pueden entrar a un grupo de oración y sentir que ya entré al grupo de oración y aquí como todos alaban a Dios, quiere decir que todos tienen que ser muy santos. Aquí no puede haber pecadores, aquí no puede haber imperfectos, porque todos dicen unas oraciones tan bonitas. Y en el Ministerio de Música, que eso cantan realmente como ángeles, tienen que ser todos unos angelitos. Son ángeles de Dios porque todos cantan con esa belleza. Y es que cada uno de los grupos que hay en la iglesia, siempre tiene una inspiración muy bonita. Imagínate los catequistas llevando la palabra de Dios, tienen que ser unos santos. Los acólitos cerca del altar del Señor, santos tienen que ser. Los que visitan a los enfermos o a los prisioneros, qué caridad la que tienen. Y luego va uno a tratarlos y resulta que no son todos tan santos. Ya no son tan santos. Pero, ¿cuál es el origen de la decepción? En parte, el origen de la decepción es que tenemos una imagen idealizada de los discípulos, como si no hubiera problemas entre ellos, como si no hubiera tensiones entre ellos. Y ser cristiano no significa no tener problemas, significa tener siempre un camino de solución. Es lo mismo que sucede con el matrimonio. Bueno, decíamos en el retiro este tan bello que hemos culminado, decíamos que algunas personas imaginan el matrimonio de un modo demasiado, demasiado fantasioso. Voy a estar con mi reinita, con mi princesa, con mi dulcinea. Pero resulta que toda persona humana tiene también sus defectos, tiene sus limitaciones. ¿Sí? Entonces, si yo estoy con una imagen idealizada del matrimonio, cuando llega el matrimonio real y verdadero, voy a decir, pero esto es el matrimonio. Esto no es lo que yo me imaginaba, el matrimonio no debe ser así. En la vida sacerdotal nos pasa lo mismo, no es verdad, padre, lo mismo. Muchas veces el seminarista se imagina cuando yo esté en el altar, cuando yo consagre. Y verdad, hay momentos sublimes, pero no toda la vida sacerdotal es estar en el altar y consagrar. Porque resulta que a veces usted está consagrando y dice, y si se cae esa teja que está floja. Entonces, le toca a usted como sacerdote decir, y ahora yo de dónde saco plata porque va a tocar reparar el techo. Y eso también es ser sacerdote. Eso también es ser sacerdote. Como un amigo sacerdote que estaba celebrando y en ese momento, oiga, y dio la coincidencia, le cortaron la luz. ¿Por qué le cortaron la luz? Porque se le olvidó pagar. Se le olvidó pagar. Y claro, toda la gente muy emocionada. Padre, esos efectos luminosos tan bellos. Y no era ningún efecto luminoso que le cortaron la luz a ti. Le cortaron la luz porque se le olvidó pagar. Entonces, la vida sacerdotal no es nada más lo romántico que uno se imagina, que voy a consagrar, que voy a confesar. Hay confesiones que son muy emocionantes. Yo he llorado en algunas confesiones. Porque uno ve, uno palpa la misericordia de Jesucristo. Pero otras veces hay personas y hay situaciones en que uno dice, ¿y ahora yo qué hago? Porque las personas que son rechazadas en muchos sitios buscan la iglesia como un refugio. Entonces, hay personas que incluso tienen trastornos mentales. Además, en la confesión pasan cosas hasta chistosas como una que no me aguanto la tentación de contarles. Fíjense que una vez estaba yo sentado en el confesionario en la iglesia que se llama la Parroquia de la Renovación en Chiquinquirá, Boyacá. Yo sentadito en mi confesionario, me senté una media hora antes de la misa. En ese momento no había llegado nadie. No tenía ni cortina ni nada al frente, sino estaba yo ahí sentado esperando a que llegara si acaso alguien quería confesarse. En ese momento entra una señora con un niño, no con una niña, una niña pequeña. Y yo vi que la niña desde el principio me miró. La mamá quería seguir, pero la niña estaba inquieta. La niña quería como acercarse. La mamá no sabía qué hacer. Finalmente la niña se acercó para preguntarme algo. ¿Sabe qué me quería preguntar la niña? Se me acerca la niña y me dice, con un rostro profundamente solidario, ¿y a usted por qué lo castigaron? Porque ella me vio ahí sentado solo. ¿A usted por qué lo castigaron? Volvamos a nuestro tema. Entonces, la vida real de los discípulos es importante conocerla, porque cuando uno conoce la vida real de los discípulos ya no se escandaliza tanto de que todos tenemos limitaciones. Y oígame esto, todos estamos en camino. Todos. Todos estamos en camino. Bueno, acerquémonos a algunas escenas de la vida de los discípulos y ¿qué vamos a encontrar? Lo que más destaca en una lectura rápida de los evangelios es que todos querían tener el primer lugar. ¿Eso sigue pasando en la iglesia? Sí. Sí. En una comunidad religiosa, yo pertenezco a una comunidad, nosotros somos los dominicos, nuestro nombre oficial es orden de predicadores. ¿Pasa en una comunidad religiosa? Sí. Sí. Hay conventos que son grandes, de cierto prestigio, de gran solidez económica. Ah, yo quiero estar ahí. Y que en tu hoja de vida quede que tú has sido el prior, se llama, no el superior, el prior del convento máximo. Oiga, y uno se pega a esas bobadas. Eso sigue pasando en la iglesia. A veces en las diócesis también hay ciertas parroquias que son las parroquias de lujo o son las parroquias de mejor nombre o me disculpan, los padres diosesanos son las parroquias de más platique. Y eso también es buscado. Entonces, los apóstoles, ¿qué nos dice la Escritura? Que andaban buscando y discutiendo ¿qué era la discusión de ellos? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el defecto de ellos, la mediocridad de ellos sirve para tapar la mediocridad nuestra? No. Pero ser realistas con respecto a los discípulos nos muestra que la carne, el barro humano siempre tira para los mismos pecados. ¿Qué más nos muestra la Biblia con respecto a los discípulos? Otra cosa que nos muestra es que dentro de los mismos discípulos había tensiones y oígame esto tan raro que le voy a decir parece que esas tensiones hasta cierto punto las hubiera buscado Cristo porque el grupo de los discípulos era un grupo completamente diverso. Es decir, Cristo no quiso un grupo homogéneo era un grupo que tenía grandes diferencias y Cristo les enseñó poco a poco a los discípulos a que aprendieran que son distintos pero forman un solo cuerpo. Para enseñarles eso no de modo teórico sino práctico eligió discípulos que venían de muy diversas circunstancias y orígenes. Mire, examine esto. había unos que tenían nombre griego por ejemplo Andreas que solemos traducir por San Andrés Filipos que solemos traducir por Felipe Felipe y Andrés eran nombres extranjeros eran nombres de paganos son nombres griegos es lo mismo que si en un país como el nuestro se buscara como nombre de un chico por ejemplo vamos a llamarlo Fergus Fergus es un nombre muy común en Irlanda pero sería muy raro que por ejemplo en Chiquinquirá Boyacá Colombia o en Villapinzón Cundinamarca Colombia si en Villapinzón alguien dijera bueno vamos a llamar a este niño Fergus eso sonaría rarísimo porque si estamos en Colombia y hablamos español vamos a poner un nombre de origen irlandés no tiene sentido quiere decir que entre los discípulos de Cristo había unos que tenían nombres extranjeros eran algunos que estaban más abiertos a la cultura extranjera y el capítulo 12 de San Juan nos dice algo interesante que cuando llegaron unos griegos que querían hablar con Jesús a quienes buscaron en primer lugar a los que tenían nombre griego entonces fueron donde Andrés primero donde Felipe primero y nos dice que luego Felipe y Andrés fueron donde Jesús o sea que había unos discípulos que eran muy abiertos al mundo extranjero pero había otros que tenían nombre completa y radicalmente judío por ejemplo Simón que es nombre de tribu de Jacob Simeón o Judas había dos Judas Judas Tadeo y Judas Iscariote Judas es un nombre requete judío por supuesto ¿Ve? entre el grupo de los discípulos había unos que tenían muchos estudios había uno que tenía doctorado en Biblia ¿cómo se llamaba? el del que tenía doctorado en Biblia ya casi se van a acordar había uno que tenía doctorado en Biblia se llama Natanael también conocido como Bartolomé Bartolomé era profesor de Biblia Jesús le dice cuando estabas bajo la higuera te vi estar bajo la higuera ese era el lugar esos eran los salones de clase de la época ahí era donde enseñaban los rabinos entonces Natanael era un hombre tan instruido era un hombre tan letrado que él daba clases a otros tendría seguramente el equivalente a un posgrado probablemente un doctorado en nuestra época si no más ese era Natanael pero así como Jesús quiso que hubiera un Natanael en su grupo de discípulos también quiso que hubiera un Pedro un Andrés que eran pescadores te das cuenta como Jesús quiso que su grupo tuviera desde gente con mucha altura intelectual como San Bartolomé llamado Natanael o al revés Natanael llamado Bartolomé es que Bartolomé significa el hijo de Ptolomeo Bartolomé Bar es una partícula que significa hijo por ejemplo Simón el hijo de Joná significa eso en ese idioma arameo entonces en el grupo de los discípulos de Cristo había unos que tenían muchísima instrucción como decir un doctorado y había otros que lo que sabían era pesca hermano eso era lo único que sabían y Jesús quiso que el grupo fuera así había un discípulo que había trabajado para el imperio romano recogiendo impuestos ¿cómo se llamaba? Mateo bien ganó puntos Mateo también llamado Levi Mateo trabajaba para el imperio romano es decir era un colaboracionista si lo quieres poner en términos del espectro político era de extrema derecha pero Cristo también que escogió en su grupo de discípulos a dos de extrema izquierda ¿cuáles fueron? ¿uno? se llama Judas Judas Iscariote de hecho la raíz Iscariote hace referencia a una pequeña daga que utilizaban los del grupo de los celotas para hacer lo mismo que están haciendo palestinos hoy en día ustedes han visto en las noticias que hay palestinos que caminan por áreas de judíos y llevan una puñaleta y cuando pasan cerca de un judío lo matan ha habido una cantidad de enfrentamientos es muy triste esa situación entre judíos y palestinos siguen haciendo eso entonces Judas Iscariote es como decir Judas el de la daga lamentablemente sabemos lo que hizo al final Judas Iscariote traiciona a Cristo pero había otro que también era de extrema izquierda se llamaba ¿cómo? no hablando del grupo de los doce Simón el celota los celotas eran los que eran de extrema izquierda entonces fíjate que Jesús quiso que hubiera pro extranjeros y anti extranjeros de gran cultura y de baja cultura de extrema derecha y de extrema izquierda Cristo quiso un grupo diverso para enseñarnos también que ese es el camino de la iglesia que en la iglesia es necesario que aprendamos que somos distintos si el grupo de los discípulos Cristo lo quiso tan diverso nosotros tenemos que aprender a querernos a aceptarnos a acogernos desde esa diversidad ¿qué más encontramos? ¿qué otra característica? pues los apóstoles bueno esto no suena bonito los apóstoles eran egoístas o sea no solo competían por los primeros puestos eran egoístas ¿en qué se nota ese egoísmo? eso se nota precioso en el capítulo sexto de San Juan y en los pasajes paralelos donde se habla de la multiplicación de los panes sobre todo hay uno de esas descripciones que me fascina le dicen le dicen los discípulos Señor Jesús esta tarde despide a esta gente para que ellos vayan y ellos se compren su comidita para que se vayan dejen la vida en paz yo entiendo perfectamente ese sentimiento a veces los párrocos sienten también eso ¿qué pasa con este grupo de oración que no apagas las luces no terminan de irse nunca? a veces a veces pasa así a veces pasa así entonces así también a veces a veces pasa así entonces estos discípulos ya estaban cansados porque llevaban tres días y la gente ahí por eso decía por eso dice el dicho más largo que retiro de cuaresma eso sí no acaba ese retiro no hay manera de que termine entonces esta gente ya estaba agotada entonces le dicen a Jesús bueno se supone que este hombre es compasivo ahí hablaron entre varios y dije oye ¿qué hacemos? oye que esta gente no se va no hay manera que se vayan ¿qué hacemos? pues mire ya se acabaron las provisiones que se vayan dígale que se vayan que se vayan para que se compren algo entonces fue por ahí algún valiente y habló con Cristo oye ya esta gente diles que se vayan para que se compren algo ellos que ellos consigan lo de ellos entre paréntesis porque nosotros ya tenemos lo de nosotros y te acuerdas cuál fue la respuesta que les dijo Jesús ¿qué les dijo? denles ustedes de comer Jesús les rompe el egoísmo denles ustedes de comer y ahí fue donde se llevaron la mano a la cabeza y dijeron ay los panecitos y los pececitos ay con este señor no se puede digamos ese no es un gran pecado de egoísmo pero muestra que ellos como seres humanos les ganaba a veces su propia necesidad y pensaban en primer lugar en ellos por esa misma por ese mismo instinto de cuidar el pellejo como se dice cuando llega la hora de la pasión no se conseguía un apóstol ni para un remedio ¿por qué? porque ellos sintieron miedo ellos dijeron ya agarraron a este ¿quién sigue? yo entonces ahí viene el instinto de protección el mismo instinto de protección que lleva a decir que se vaya la gente mientras yo aquí me como mi pescadito con pancito ese mismo instinto de protección es el mismo que dice exactamente el mismo que dice ya agarraron a Cristo ahora sigo yo entonces yo me desaparezco y por eso se perdieron entonces eran más bien egoístas más bien cobardes más bien envidiosos y hay otra característica que yo creo que es interesante fíjate como en cierto momento le quieren dar consejos a Cristo ¿te acuerdas cuando Pedro empieza a regañar a Cristo y a decirle porque Cristo estaba hablando de la cruz ¿no? ¿y te acuerdas lo que le dice Pedro? no, 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 no no, no, no eso no puede pasar así no es o sea le iba a mejorar el evangelio a Cristo esto es importante porque a veces también nosotros somos así a veces también nosotros queremos esquivar la cruz esquivar la cruz y queremos mejorarle la plana a Cristo porque el camino que él propone es el camino estrecho empinado y a veces uno quiere ofrecer un evangelio que no es el evangelio de Cristo como si uno le pudiera mejorar la plana a Cristo mejorar la enseñanza a Cristo bueno el hecho de que yo le presente todas estas limitaciones y defectos de los apóstoles no es para que usted le pierda la fe a los apóstoles ¿no? porque entonces ustedes van a decir de ahora en adelante entonces ¿quién sabe cómo será esa iglesia? no, no tenga desconfianza así como Dios nuestro Padre tomó el barro de la tierra y de ese barro hizo al ser humano así también Dios toma nuestro barro como tomó el barro de los apóstoles hizo maravillas con ellos el cambio mayor indudablemente vino con la cruz y con Pentecostés Pentecostés supuso un cambio total en la vida de ellos y es muy hermoso ver que por ejemplo ese tema de las discusiones de quién es el primero miren en la Biblia después del capítulo segundo de los hechos de los apóstoles ni una sola vez ya nunca más volvieron a discutir de eso porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo cuando uno está lleno del amor de Dios cuando uno tiene certeza de esa redención ya deja de discutir por esas cosas y sin embargo en el Nuevo Testamento siguen apareciendo otras tensiones acuérdate que en la carta a los Gálatas el apóstol San Pablo recuerda que tuvo una discusión con el apóstol Pedro los dos apóstoles y tuvieron que discutir porque Pedro estaba ahí con unos disimulos y con unas cosas que no eran completamente transparentes y claras y Pablo tuvo que regañar a Pedro bueno estas enseñanzas estas comparaciones hermanos son para qué no son para que nos decepcionemos ya expliqué son para que entendamos que Dios siempre toma nuestro barro con sus limitaciones Dios siempre toma nuestro barro incluso con la historia de pecado que llevamos y desde ahí el Señor hace maravillas en nuestra vida y desde ahí el Señor nos consolida y por eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios estáis cimentados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas es decir sobre ese barro sobre esa imperfección Dios también hace maravillas y cada uno tiene que pensar Dios puede obrar en mí y cada uno tiene que pensar Dios puede obrar en estos hermanos que están aquí tenemos que tener esa confianza de que el Señor obra también en nuestros hermanos y que en medio de la diversidad y más allá de nuestras limitaciones el Señor sigue haciendo sus prodigios en medio de su pueblo no idealicemos aquella comunidad le voy a recordar solamente un ejemplo último capítulo sexto de los hechos de los apóstoles te acuerdas que hubo una discusión en la repartición de las donaciones porque resulta que los que hablaban lengua hebrea preferían a la hora de dar las limónas darles a los que hablan hebreo y dejaban por fuera a los que hablaban preferentemente griego que eran las dos lenguas que más se utilizaban en ese tiempo el hebreo o arameo y el griego y entonces estos resulta que preferían a la hora de repartir no seguían el criterio de quien es el que más necesita sino el criterio era el que sea de mi misma lengua de mi misma raza de mi misma forma de mi misma cultura y hubo toda una discusión capítulo sexto del libro de los hechos de los apóstoles de ahí viene esa discusión que lleva a que los apóstoles digan necesitamos unos diáconos que ayuden a que esta distribución sea un poco más equitativa ahí viene el tema de los diáconos entonces esa clase de dificultades dificultades de autoridad dificultades de repartición tensiones internas jamás nos deben desanimar jamás esas limitaciones o dificultades se llaman invitaciones para el crecimiento invitaciones para que todos crezcamos hacia el señor invitaciones para que cada uno aprenda de los otros y para que cada uno se forme con los otros porque aprendemos de los otros estoy seguro que en esta breve presentación que hicimos aquí varios de ustedes sintieron lo que yo sentí al oír lo que ustedes están haciendo yo decía para mi interior yo decía que bueno lo que está haciendo esa persona por ejemplo estos hermanos evangelizando en la calle no todos tenemos ese valor algunos somos tímidos los catequistas tú sabes lo que es dar catequesis hoy a adolescentes son unos valientes no es tan fácil que me dice de la perseverancia de la legión de maría que me dice de los que están predicando conversión que me dice de los que van acogiendo a otros en las celebraciones litúrgicas cada uno va haciendo su obra cada uno va haciendo algo que a mí me edifica a mí me enseña y si nosotros aprendemos a mirarnos unos a otros con esos ojos de cariño y de admiración cada uno va también creciendo junto a los demás cada uno va aportándole también a los demás esa es la belleza de ser todos discípulos de Jesucristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén